Hablamos muchísimo de los viajes internacionales, de los viajes que realizan al exterior y es un momento de hablar también del exterior. No solamente de la situación de coronavirus que enfrenta la región, sino también de conmociones políticas, para entender un poco lo que ocurre quizás muy cerquita de aquí, en Bolivia. Sí, en Bolivia, que tiene que ver con detenciones en la última semana, de quienes estuvieron en el poder después de la renuncia de lo que fue Evo Morales, con toda esta problemática de política que vamos a tratar de comprender con nuestro analista internacional, con Juan Pablo Yulier, que él nos hace que sea todo un poco más claro. Sí, más fácil. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buena mañana, bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, queriendo entender qué es lo que pasa. Obviamente se la detiene Áñez, ¿por qué? ¿Porque se la considera golpista? En realidad la actitud que se utiliza es de sedición y terrorismo, que es una calificación legal, si se quiere, bastante ambigua. Hay un temita ahí que para no aburrir a todo el mundo no lo vamos a tocar, que tiene que ver con cuestiones del derecho al principio penal, que dice que los tipos tienen que ser los más específicos posibles. Esto no lo cumple, entonces, ¿qué pasa? Se presta a interpretaciones jurídicas que se realizan en distintos contextos. En el contexto actual, bueno, todos sabemos, está nuevamente el MAS en el poder, que es una fuerza opositora a quien tomó el gobierno cuando renuncia a Evo Morales, y todo hace parecer, o bueno, o el debate en realidad se vuelca más a una cuestión de oportunismo político, en la que está la figura de Áñez, en primer lugar porque fue la presidenta interina en su momento, pero también hay otros funcionarios y ex jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la misma situación jurídica, que en total eran casi unos 32 funcionarios o algo por el estilo, los que están por el momento privados de la libertad. Como decía, así como la semana pasada hablábamos de Brasil y del fallo que beneficia a Lula, de leerlo en clave política, me parece que es importante también leer este otro fallo en clave política. La diferencia está en que en Bolivia todo se complica un poco más, porque viene ya muy, como decirlo suavemente, con mucha zozobra el sistema democrático de Bolivia y estas cuestiones así, que son los mismos cargos, por ejemplo, que se le achacaba en su momento a Evo Morales después de la renuncia del golpe, pero bueno, dejo a cada uno que interprete en ese sentido qué es lo que le parece que sucedió en su momento. Son los mismos que le achacaron a Evo Morales, ahora se les achacan a Nieves y a sus funcionarios y me parece que en esta figura se evita debatir de fondo las cuestiones que pueden llegar a traer en un futuro un poco más de estabilidad en lo que es el sistema político boliviano y sobre todo en lo que percibe la población respecto a la democracia. Porque, por ejemplo, ¿qué problema tenemos hoy con esta situación jurídica de Bolivia? Que el principal instigador a todos los eventos de noviembre del 2019 que son los que se están tomando en cuenta para aplicar esta figura jurídica es Camacho. Camacho fue elegido casi por el 55% de los votos como gobernador de Santa Cruz, o sea, es una persona que hoy no está en esa causa. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con Camacho, por ejemplo? Claro. Es una persona que queda afuera, que tuvo quizás hasta más participación que a Nieves en lo que fueron todas las salidas, las manifestaciones de allá por ese noviembre, y que sin embargo hoy, ¿por qué? Porque gana un cargo no es juzgado. Entonces, son situaciones que no contribuyen a la pacificación social, o sea, sino que están de alguna manera aumentando la grieta y se corre el riesgo de no ir a este debate de fondo que es, como decimos siempre, tratar, más allá de que uno lo crea posible o no, de que si hay decisiones judiciales de por medio no vayan yendo y viniendo de acuerdo al tiempo político, sino que realmente contribuyan a esclarecer si se violó la ley por un lado, y que los otros debates que tienen más que ver con la cuestión de política se puedan hacer en el Congreso. Para eso está. Juan Pablo, yo sé que lo que voy a plantear no le va a gustar a mucha gente, pero me parece que hay que poner la lupa en serio en la justicia, pero en serio, porque no solamente pasa en Argentina, lo vemos que pasa en Brasil, pasa en Bolivia, me parece que lo que hay que repensar es cómo se implementa la justicia y no hay que tener miedo, si se quiere, de si se necesitan reformas, hacerlas, porque hoy por hoy parece que no está funcionando. Si vamos atrás de un cambio de color político para determinar los fachos, no funciona. Claro, pero además no es responsabilidad ni culpa de las personas como... No, no, llámese quién, llámese. Es la justicia la que debe cambiar. Yo doy un ejemplo, si sirve, que ha sucedido en Estados Unidos, que es un país que acá en Argentina y en las regiones generales se mira mucho como ejemplo, que ellos en el caso de la justicia lo que hacen es blanquear la pertenencia partidaria, si se quiere, de los jueces. Me parece un poco más saludable porque innegablemente un juez tiene un bagaje ideológico, un anclaje, una historia, no sale de un freezer como me han dicho a mí en la facultad para juzgar. Me parece que sí, que por ese lado es importante. El tema del debate también de la reforma de la justicia es que es complejo porque si se hace durante un determinado gobierno, o sea, que sea, ¿quién garantiza que no se tiña también políticamente a las necesidades de ese gobierno? Entonces, por eso me parece que somos en la región de democracia un poco jóvenes, que nos hace falta darle un poco más de gravitación a lo que es el Congreso para estas cuestiones, que es donde tienen que darse estos debates. sin cerrarse de lleno porque entiendo, María José, tu comentario inicial de que puede molestar a algunas personas. No hay que pensar en las reformas como algo negativo, al contrario, o sea, me parece que detectar en cualquier tipo de institución un inconveniente y debatir cómo solucionarlo es lo más sano que puede pasar en cualquier contexto. Pero además habla de una madurez no solamente política, sino también social. Bueno, y la otra que no tiene que ver con lo político en este caso en particular, sí, va al funcionamiento cotidiano, a la mora, a todas las cuestiones, a la falta de recursos. Sí, sí. Todas las cuestiones que por supuesto merman la calidad de la justicia, no tienen en este caso que ver con esta puntualidad que estamos tratando, pero sí, por supuesto, hay mucho que charlar y me parece que más allá del hecho puntual que estamos hablando ahora y que se da con cierto timing y con cierta coincidencia en varias cuestiones de la región, puede ser, puede ser, puede que no también, pero ojalá que así sea, que se empiecen a charlar estas cuestiones para poder evitar justamente que el accionario de la justicia en lugar de dar por finalizado, por tratar de zanjar cuestiones que son lastimosas, que son generadoras de conflicto a nivel social, lo profundicen, porque en realidad el fin último de la justicia es ese, acabar con un conflicto que se da determinadamente en una sociedad y si esa solución se vuelve parcial es difícil que esto suceda, más allá de que nunca ninguna decisión conforma a todo el mundo, nosotros sabemos, pero no es lo mismo una decisión de una justicia que tiene cierta legitimidad a nivel social que de una justicia que no lo tiene, entonces, por ahí me parece el caso de Bolivia es bastante fácil de ver, de analizar y de contextualizar y sin duda, sin duda que sí, creo que es un poco el debate que se viene también en nuestra región más que en ningún lado y que quizás toque o quizás no, porque por ahí siempre funciona mirar un poco cómo lo han solucionado los otros países que forman el sistema internacional porque es un tema por el que efectivamente eventualmente atravesamos todo no es una cuestión privativa de la región latinoamericana, entonces, el debate bienvenido siempre y bueno, ver qué pasa con Bolivia hay por ahí unas cositas más agregos que ahí están varias instituciones internacionales observando y siguiendo un poco el caso y llama la atención que Human Rights Watch por ejemplo emitió la misma alerta que emitió cuando por esto se lo jugó de Hugo Morales o sea que hay un poco alguna detección de irregularidades por eso también es importante estar atento y bueno, ver cómo se va a seguir desarrollando este tema en particular Juan Pablo, gracias por ayudarnos a entender te esperamos el próximo viernes gracias a ustedes que tengan un lindo fin de semana igualmente ¿sí?